Buenas tardes y gracias por estar presentes en esta sesión informativa sobre la subvención empresarial para negocios en la ciudad de San Luis Obispo por parte de la oficina de diversidad, equidad e inclusión. El día de hoy vamos a presentar alguna información acerca de la subvención empresarial para los negocios de San Luis Obispo, la historia, el plan del proyecto, cómo poder aplicar por el proyecto, cuál es el criterio, algunos ejemplos y la cronología en el proceso de la subvención empresarial y del proyecto en general. Y al final, si hay alguna pregunta, se podrá comunicar con nosotros. Un poco de historia acerca del proyecto. En el año 2021, el Consejo Municipal de la Ciudad estableció el objetivo principal que creó la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, que en sus siglas en inglés es DEI, bajo el objetivo principal de recuperación económica, resiliencia y responsabilidad fiscal. Hay un esfuerzo por parte de la ciudad en poder apoyar una economía local próspera mediante el apoyo a las empresas locales, al arte, a la cultura, a la vitalidad del centro histórico de la ciudad y también a la práctica de responsabilidad fiscal y la inversión en infraestructura. Dentro de la ciudad hay dos oficinas, hay varias oficinas, pero una de ellas es la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión y también la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo. Estas dos oficinas tienen un plan de trabajo compartido en poder investigar, explorar y utilizar prácticas innovadoras como, por ejemplo, líneas de créditos pequeños para empresas en la ciudad, reclutamiento y promoción de sectores específicos, préstamos facilitados por la ciudad, subvenciones como este tipo de subvenciones que estamos explicando el día de hoy y apoyo privado para poder apoyar a las empresas que pertenecen o sirven a las comunidades más desatendidas o subrepresentadas en parte aquí en la ciudad. Por motivo de este tipo de trabajo dentro de las dos oficinas, por única y primera vez, la ciudad de San Luis Obispo ha establecido un programa de subvención con un fondo total de 150 mil dólares a través de la Comisión de Relaciones Humanas, que en sus siglas en inglés es HRC, para poder cumplir con la dirección del Consejo Municipal, que quiere ver que ese tipo de trabajo se incluya en parte en la comunidad de negocios aquí en la ciudad de San Luis Obispo. ¿Cuál es el proyecto y cuál es el plan del proyecto? Esta propuesta, este nuevo proyecto, permite a la ciudad aprovechar el conocimiento, la experiencia, la dedicación y la credibilidad de la Comisión de Relaciones Humanas en el establecimiento de un programa de subvenciones para poder ayudar con el objetivo de que la ciudad aumente su diversidad y la actividad económica. Las subvenciones pueden oscilar entre un mínimo de 2,500 dólares y un máximo de 25,000 dólares que se otorgarán a las empresas para servir mejor a las comunidades subatendidas o subrepresentadas en las ciudades de San Luis Obispo. Algo importante acerca de este nuevo proyecto es que al concentrarnos en servir a las comunidades subatendidas o subrepresentadas, logramos aumentar un sentido de pertenencia de que quieren estar aquí en la ciudad de San Luis Obispo y creamos una atmósfera acogedora en general para todos los habitantes de la ciudad. ¿Cuáles son los criterios de financiación? Los solicitantes deben hacer un negocio que concede aquí en la ciudad de San Luis Obispo con una licencia comercial vigente y estar en un buen estado. O si es que la solicitud es nueva para un nuevo negocio, por ejemplo, el solicitante debe completar cinco horas de servicios de consulta con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, que en sus siglas en inglés es SBDC, y asegurar una licencia comercial antes de recibir los fondos de la subvención. El otro criterio es que las solicitudes de financiamiento deben ser para actividades, servicios u otros conceptos que ocurren principalmente en la ciudad de San Luis Obispo. Las solicitudes de financiación deben centrarse en servir a las comunidades subatendidas o insuficientemente representadas. Sin embargo, todas las actividades, servicios y otros conceptos del proyecto que se presente deben ser accesibles a todas las personas en las ciudades de San Luis Obispo. Las solicitudes deben ser para actividades, servicios u otros conceptos con la capacidad de mostrar un impacto medible y o que tengan éxitos para poder comprobar de que el proyecto en general tiene un impacto positivo. Otro criterio es la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, que son indicadores claves para la revisión final y la recomendación al Consejo Municipal para la concepción de la subvención o del fondo. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos en los cuales las solicitudes o los proyectos o las propuestas que se acerquen a la ciudad pueden hacer? Y estos son solamente ejemplos. Muchos de los negocios tienen diferentes actividades o muchas capacidades en las cuales puedan presentar diferentes proyectos. Un proyecto, por ejemplo, podría ser la financiación para traducir e imprimir menús, nuevos menús para mejorar la accesibilidad y proporcionar opciones multilingües para clientela que quiera acceder a diferentes restaurantes en la ciudad. Fondos de formación de entrenamiento para un esteticista para poder ampliar las técnicas de cuidado de la piel para una clientela diversa. Financiamiento para un estilista o entrenamiento que se vaya a especializar en diversas texturas de cabello y peinados. Por ejemplo, pueden ser trenzas, mechones o giros también. Otro ejemplo puede ser la ampliación de opciones de menús para una cocina cultural más activa. Otro ejemplo también puede ser asistencia de financiamiento para iniciar un nuevo negocio que satisfaga las necesidades de comunidades menos atendidas o subrepresentadas. Y si ese es el caso, en crear un nuevo negocio, no se olvide de que tiene que atender y completar los servicios de consulta con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y obtener su licencia de negocio aquí en la ciudad de San Luis Obispo antes de poder acceder a los fondos. Y otro ejemplo sería la financiación para desarrollar campañas en redes sociales o imprimir materiales o señalizaciones para anunciar su negocio en otros idiomas, tal como en español o en chino o en árabe o cualquier otro idioma en el cual sea más accesible para otras comunidades en la ciudad de San Luis Obispo, lo cual va a poder implementar su clientela. Ahora, ¿cuál es la cronología en qué, en dónde nos estamos ubicados actualmente? Como ya saben, enero 4 del 2023 fue la sesión de estudio de la Comisión de Relaciones Humanas, que básicamente estudió el desarrollo de este tipo de proyectos y poder aprobar el plan para las subvenciones. En febrero primero hubo un voto sobre la aprobación del proyecto, para poder tener las subvenciones y poder apoyar a las propuestas. Y actualmente nos encontramos en la tercera fecha, que es de febrero 27 del 2023 a marzo 31 del 2023, que es el periodo de aplicación. En este periodo actualmente las compañías o los negocios en la ciudad de San Luis Obispo tienen la oportunidad de poder entregar su aplicación a través en línea y completar este y presentar el proyecto. Empezando en marzo primero, la comisión va a seleccionar a un subcomité y las fechas para poder revisar las aplicaciones y determinar cuáles son las que van a lograr obtener algún tipo de fondo. En abril, el subcomité va a examinar todas las aplicaciones y revisarlas muy detalladamente. En mayo 3 del 2023 va a haber una revisión final y una recomendación final para la Comisión de Relaciones Humanas. Y en junio de 2023 las actuales recomendaciones finales van a ser atendidas o van a ser presentadas para el Consejo Municipal. Esto es toda la información actual acerca de la sesión informativa de subvenciones empresariales para los negocios en San Luis Obispo. Si tiene algún tipo de preguntas y necesita saber exactamente en qué le podemos ayudar, por favor no duden en comunicarse con la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión al 805-781-7073 o también se puede comunicar a través de un correo electrónico que es dei.slowcity.org que sería dei.slocity.org Esperamos que esa sesión le haya proveyido con toda la información que usted necesita y si tiene alguna consulta o pregunta, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.